Bueno, y sobre el tema de los manifestantes, Federico Díaz Gallego del Consejo de Economía Empresarial de Baja California dijo que hay que tener mano dura para estos manifestantes que impiden a los empresarios, que para manifestantes que impiden más que nada las sesiones, que inicien las sesiones en el Congreso y por supuesto rompiendo lo que es el patrimonio de todos. Coordinador Empresarial de Baja California, Federico Díaz Gallego, reprobó los hechos violentos que se registraron en el Congreso del Estado, donde el grupo denominado Mexicali Resiste impidió que se llevara a cabo la sesión. Ellos están cometiendo un error, métalos al bote. O sea, no pueden otra vez los mismos a estar haciendo lo mismo. Y a los diputados les faltó valor para seguir ellos con su función, ¿me entiendes? O sea, que pidan protección policíaca y sigan. O sea, cada vez que se manifiesten días pelados, van a cerrar. O sea, van a ir corriendo a Tecate, o se van a ir en el Senado. O sea, no, jamás. O sea, tú pides protección para tu seguridad física y sigue con tu función. No le tengamos miedo a eso. Y obviamente que no condonamos el hecho bélicos que están haciendo esos señores, ¿me entiendes? O sea, están cometiendo una fechoría y no les hacen nada. Pues adelante, llegan a tu casa y te van a quebrar la ventana. El expresidente de Coparmex Mexicali, Francisco Florentini Cañedo, mencionó que este tipo de situación ya no se debe permitir. El grupo, este grupo se ha caracterizado por, yo he sido testigo de ello, de entrar al Congreso y ponerse a gritar, pensando que eso es construir una comunidad. Yo creo que es tiempo de que los mexicalenses les digamos a esta gente que si quieren propuestas las hagan. Este tema del bla, 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 de ir a gritar, no contribuye a que mañana tengamos una sociedad que pueda crecer y que pueda crecer como lo queremos. Los diputados tienen que trabajar y hay que exigirles con propuestas. Al Congreso hay que tomarlo con propuestas, no rompiendo las ventanas. No es la manera de, si los señores tienen algo que proponer, que lo hagan y que le den seguimiento. Que los diputados asuman su responsabilidad y que cualquier APP sea transparentada en los requerimientos técnicos para evitar cualquier especulación. En Contacto informan Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias.